Hakuna Matata significa Ando hay problema en Swahili, pero su definición nada tiene que ver con la realidad. La mítica frase de El Rey León podría costarle a Disney una demanda por apropiación cultural, después de que un activista haya puesto en marcha una recogida de firmas contra la compañía. Según Fox News, Selton Empala, un activista de Zimbabue, ha lanzado una petición en Chance.org pidiendo a Disney que renuncie a su marca registrada de la frase, acusando a la compañía de apropiación cultural, llegando a talificar. El registro de Hakuna Matata de colonialismo, y, robo, Hakuna Matata ha sido utilizada por la mayoría de los países de habla Swahili, como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo. A Disney no se le puede permitir registrar como marca algo que no inventó. Te recomendamos, así fue como La Roca le dio la bienvenida a Jaysa González a saga de Rápidos y Furiosos 9 por el momento, la petición ya suma más de 51,000 firmas. La frase Hakuna Matata se hizo célebre tras aparecer en el clásico animado de 1994, El Rey León. Poco después, Disney registró el eslogan, Procedimiento que se aprobó en 2003. Sin embargo, los problemas de apropiación cultural han surgido a raíz del próximo remake de Acción Real de la cinta. Muchos hablantes de Swahili se han sorprendido por completo, no tenían idea de que esto estaba sucediendo. Al crecer en Zimbabue, siempre entendí que el lenguaje de una cultura era su riqueza. Aunque el propio Empala no habla Swahili, explicó que este es solo otro ejemplo de que África está explotada, la nueva versión del filme lanzó su tráiler el pasado mes de noviembre, recreando plano a plano la mítica escena de la original, en la que Simba es presentado por Rafiki en la Roca del Rey ante el resto del reino animal. Dirigida por Jon Favreau, el remake llegará a las salas de cine el próximo 19 de julio.